Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan Un corazón argentino latió en Tokio. Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica. Y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. Vamos Brenda, vamos Argentina. Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. Presentamos Club Toyota. La membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. Registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Hoy para deporte Ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Señor Saliendo en vivo en este momento A través de Natación Paralímpica Argentina Y también de FADEPAC La Federación Argentina de Deportes Para Personas con Paredes Cereales Pero no solamente en Facebook Sino también nos pueden seguir en vivo A través del Twitter Para Deportes, ok De nuestro canal de YouTube Para Deportes Y también de la cuenta de Twitch Nuestro canal de Twitch de Para Deportes Así que estamos en Ecomedios AM1220 Como siempre Y también por todas estas plataformas digitales Que nos permiten un alcance Todavía muchísimo mayor En toda Argentina Y todo el mundo Donde nos siguen muchísimos argentinos Y personas de otros países Actualizándose Y siguiendo lo que es Para Deportes Radio El único programa Dedicado exclusivamente A todo el deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Así que hoy vamos a tener Como siempre Dos muy buenas entrevistas Uno con un medallista paralímpico En Tokio Con Juan Zamorano El hombre del taekwondo Así que habíamos hablado con él Unos días antes De su viaje a Japón Así que hoy Vamos a tener la posibilidad El hombre El de la patada En el último segundo Que logró dar vuelta Una lucha Una pelea impresionante Y ganó la medalla de bronce Y también Vamos a hablar Con una debutante Aquí en Paradeportes Con Belén Amaigenda Una joven de 25 años Que se va a transformar En la primera piloto De Latinoamérica Con discapacidad La primera piloto mujer Del automóvilismo deportivo Vamos a charlar con Belén Que tiene una historia Increíble Impresionante Así que También estudia Perismo deportivo Estudia psicología Hablaremos Va a empezar Empezó a hacer Tiro con arco Quiere llegar a París Así que Vamos a tocar varios temas Con Belén Amaigenda En un ratito nada más El programa de hoy Vamos a una dedicación especial Al deportista Cristian Ortiz Que falleció El hombre de Bochas Mar Platense Que falleció esta semana Así que El programa de hoy Dedicado a Cristian El saludo a toda su familia El saludo a toda la gente De Fade Park El saludo a toda la gente De SIDELI De Mar del Plata El club donde jugaba Cristian Así que bueno Obviamente lo conocimos Hemos estado con él En diferentes oportunidades Fue parte de la selección Le mandamos un fuerte abrazo A toda su familia Y lo acompañamos En este momento Tan doloroso Bueno Vamos entonces Como les decía Tenemos también La información del tenis Con la Copa del Mundo Allí en Italia En el tercer puesto Ah sí Sí, sí, Joaco Sí, para agregar algo A lo de Cristian Ortiz Jugador de la selección argentina BC2 Categoría BC2 Él estuvo en la lista Previa Para ir a Tokio No fue elegido Pero sí formó parte Del proceso Previo de Tokio Mar Platense Bueno Él tuvo un aneurisma Cuando la delegación argentina Que participó en Tokio Llegó Se enterró de la noticia Estuvo internado Y no pudo salir Mar Platense Él Representante de SIDELI Nosotros lo hemos visto Varias veces en el cenar En las concentraciones Así que bueno Como contamos Y escribimos En nuestras notas Un abrazo grande Para la familia Y para el mundo de Bocha Que está confirmado Así es Así es Bueno Como íbamos diciendo Y bueno Y teníamos hoy Toda la información Dijimos Del tenis De la Copa del Mundo Los varones Los mayores Con la medalla De bronce También los juveniles Con un gran quinto puesto Vamos a hablar del básquet 3x3 De la Copa de la Liga Fundación para Deportes Que se disputó En SIDELI Perdón En Sedima Allí en La Matanza Durante el fin de semana Hicimos la cobertura Estuvimos allí junto También con Schneiderman También el Sub-21 Que está concentrándose Ahora En el cenar La lista Vamos a repetir La lista Del basto femenino Para el sudamericano Que se va a disputar En diciembre Tenemos gol También tenemos La inscripción A los Juegos Evita De San Juan Mañana cierra La inscripción Así que es mucha La información Y se viene también La Copa Fundación para Deportes Metro De volei Sentado El próximo 16 de octubre El que viene Bien Abrimos el juego Entonces Ahí lo ve a Joaquín Todavía Está en cámara Y bueno Te saludo ahora Formalmente Joaquín ¿Cómo estás? Ahí no te escucho No te escucho No se te escucha Bien Todo bien Tranquilo Mucha información De los baskets Con concentraciones Se viene Campeonato Sudamericano Noviembre Diciembre Con los dos seleccionados Muchas concentraciones En el cenar De gol En fin Toda esa información Que vamos volcando En nuestras redes Vamos también Permitirla acá Estuvimos con Carlos Cardale La semana pasada Se acuerdan que Dicimos La primicia De las 12 jugadoras Que van a representar En Argentina Hablamos con él Nos explicó Por qué siguió Por qué eligió Otras jugadoras Cuál es el objetivo Argentina En fin Carlos Cardale Entrenador de las Lobas De la selección Argentina De básquet Femenino Saludos a Nico Carrizo Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Todos los que están Escuchando Acá en Pará Deportes Sí Sumo lo que decías El repaso Que vamos a hacer De lo que fue La Copa del Mundo De Tenis En Italia Con la actuación Argentina Tanto mayores Como juveniles Vamos a contarle También Quienes son Esos juveniles Que formaron Parte del equipo Y que son La proyección De la Asociación Argentina De Tenis Adaptado Para los próximos Años de competitividad En alto rendimiento Y bueno Todo lo que tiene Con el plan De la escuelita De Tenis Adaptado Y demás Que tiene como consecuencia Un equipo representativo En torneos internacionales Como este Y también Vamos a contar Algo más regional La etapa Provincial De los Juegos Evita En San Juan Porque bueno Ya hay mucha información Y vamos a adelantar Perfecto Todo el repaso De lo que vamos a vivir Durante esta hora En Paradeportes Radio Salvemos también A Damien Schneiderman Nuestro hombre Que está en la producción Ahí preparando todo Y también es quien Nos pone al aire A través de la plataforma StreamYard Que como decimos No solamente estamos al aire A través de Ecomedios En el 1220 Sino a través De distintas plataformas Las cuatro de Facebook Que mencionamos recién La de Paradeportes La Fundación Paradeportes Natación Paralímpica Argentina Y FADEPAC Y también a través De las cuentas de Twitter YouTube Y Twitch De Paradeportes Eso nos permite Un alcance mayor Ya me dirán Si está Juan Zamorano En línea Ya está enganchado Juan Zamorano Así que Vamos a ir rápidamente Con él A ver Juan Si estás por ahí Hola Juan Buenas noches Hola ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo estás? Bueno Un gusto verte Juan Zamorano Medalla de bronce En los Juegos Paralímpicos De Tokio En Taekwondo Su categoría K44 Hasta 75 kilos Bueno Es uno de los pocos Medallistas Con los que nos faltaba hablar Casi hablamos con él Ese último día Allí en Tokio Pero bueno Con el cambio agrario No pudimos Y bueno No queríamos dejar pasar La oportunidad De charlar con vos Sigue Tokio presente En cada uno de nosotros Sigue Tokio presente En cada uno de los deportistas Con los reconocimientos Permanentemente La ciudad de Buenos Aires También esta semana Te hizo un reconocimiento La subsecretaría de deporte De la ciudad La subsecretaría de desarrollo ciudadano Reconocimiento a Juan Y a los distintos deportistas paralímpicos Que están en el ámbito De la capital federal Así que bueno Juan Bienvenido una vez más A Paradeportes Radio Hemos hablado con vos El 23 de julio Un ratito antes De que te fueras a Tokio Bueno Qué preguntarte ¿Cómo has vivido Todo este tiempo? A ver Contanos un poquito Y vamos Vamos profundizando Queremos hablar de la pelea De esa última lucha Bueno La verdad que La última vez que hablamos Bueno Seguía haciendo una preparación En Kazakistán En lo cual Estuvimos Como un mes ahí Haciendo Preparándonos Y después pasamos los juegos A Tokio Donde Lo cual también Hicimos Unos días Hicimos de Hicimos preparaciones También Previo Antes del día De los juegos Y bueno Y después a A pelear ¿No? A competir Bueno ¿Y cómo fue Tu debut? Recorremos a la gente Que el taekwondo Se sumó Al cronograma paralímpico Se transformó En un deporte paralímpico Y bueno Eso te dio la oportunidad Juan Que también había ganado Le decimos a la gente Había ganado La medalla de bronce En Lima 2019 Y en la clasificación En un torneo En Costa Rica Pudiste acceder a Tokio Vamos a recorrer Un poquito En lo que fueron Las peleas Tuviste una primera pelea Contra un ucraniano Ganaste 52-20 Después Peleaste Contra El Contra El kazajo Sí Don Bayer Perdiste por nada Exacto 27-25 Ahí por un punto de oro Después Fuiste a la semifinal Contra un japonés Kudo Ganaste cómodo 44-20 Y llegaste a la pelea Por la medalla La medalla de bronce Otra vez Contra Don Bayer Que había sido campeón del mundo O sea, no era un pichi Había sido campeón del mundo En el 2017 En el 2019 Y era el tercer Preclasificado Así que Se te había escapado Por nada Esa Esa segunda pelea Y llegaste al momento De la medalla de bronce Bueno, contanos cómo fue A la gente decimos Todo se liquida en un día No es que Durante una semana compiten O sea Es a todo o nada en un día ¿Qué particularidad tiene Competir de esa manera? Contanos un poquito Sí, la verdad que Bueno Tiene una particularidad Muy especial Primero porque Va sumando Mucha adrenalina Durante combate a combate Mucho cansancio Mucho estrés El día Si te hace muy largo Pensar que Empezás a pelear Sin un golpe Y después Te empiezas a hacer Una acumulación de golpe Todo el tiempo De cada combate Que bajás Y nada La verdad se hace Muy cansador Muy estresante Y más estresante Se te hace Cuando sabés Que perdés Y después Tenés que volver A cruzar Con la misma persona Y decís Bueno Ahora tiene que ser Por todo Y no dejar pasar Lo que pasó En la primera En la anterior Yo creo que Es muy Muy cansador Porque se termina Se empieza el mismo día Y se termina el mismo día O sea No tenés chance De venir al otro día Tal vez por un lado Si también Si te pones a pensar También es mejor Porque si yo tendría Que competir al otro día Con la cantidad de golpes Que por ahí Genero Ese mismo día Al otro día No podría Entonces es mejor A veces Empezar ese día Y terminar ese día Te cuento algo Yo termino de pelear Y al otro día No podía caminar No me podía mover De la cama O sea Me paraba Le ponía toda la mejor onda Porque tenía la medalla A todo Pero eran tanta La cantidad de golpes Que tenía la pierna Que no me podía mover Unos dolores Muy doloridos Entonces para mí Si es mejor Empezar y terminar El mismo día Por ese motivo Pero bueno Tiene Tiene su Su contra También El estrés El cansancio Los golpes Todo Todo La adrenalina La El querer ganar todo Y que de golpe Perdiste un combate Y sabés que No podés volver a perder Porque ya quedás afuera de todo Y te preparás Tanto tiempo Para seis minutos Que nada Que decir No, no puede ser No se me puede escapar ahora Estamos hablando con Juan Zamorano Medalla de bronce En Parateaikwondo En los Juegos Paralímpicos de Tokio Y le voy a dar Ahora en un minuto La palabra A Joaquín Finan También que tiene Muchas preguntas Habías perdido Contra Dembaillet Esta pelea Y después Tenés que combatir con él Para la medalla de bronce El hecho de que Hayas perdido Que hubieras perdido Ese combate Te motivó distinto Aparte después te enteraste Que el tipo había sido Dos veces campeón del mundo El hecho de Competir por la medalla Contra el que te había ganado Por nada ¿Fue motivante para vos? Sí, la verdad que sí Primero fue motivante O sea, primero me quería morir No, dije Ah, perdí ¿Qué hago ahora? Después dije Bueno, pero pará Perdí, sí Pero no perdí contra cualquiera Y después dije Pero tampoco perdí Porque me sacó Una diferencia terrible Iba nueve puntos abajo Diez puntos abajo Se lo arrime a 25 A 25 Y perdí Un punto de oro Es un golpe Y nada Y ahí se definía Por ahí Él tiene más claro El punto de oro Y yo no Entonces dije Bueno, no pasa nada Vamos a ver Cómo sigue todo esto Después hablando con Gaby Me dijo Tranquilo Juan me dijo Tranquilo porque no perdiste nada Me dijo Además ganaste Me dijo Vos quedate tranquilo Que ahora Me dijo Vamos a salir con más fuerza Y bueno Después estuvimos hablando Con Gaby Y me dijo Bueno Juan Vamos contra Japón Me dijo No podemos perder A partir de ahora En adelante No se puede perder más No hay más chance de perder El todo por el todo Son seis minutos de combate Y hay que salir a matar Como sea Hay que ganar como sea Entonces Bueno La buena conexión Que yo tuve con Gaby Que Gaby por ahí Me decía Mirá Cambia un poco de pierna Estás pateando mucho con una Poco con otra Cambia la posición del cuerpo Mantenete más lejos Acercate Entonces son pequeñas cosas Que uno dice Bueno Pero Vos te podés dar cuenta Pero la verdad que En ese momento Tenía tantos nervios Se te genera Una nube en la cabeza Sabés que vos Tenés que subir y pelear Y tenés que buscar el resultado Y por ahí hay cosas Que son detalles Mínimos Que lo entrenamos todos los días Pero a la hora de competir Se escapan Gaby Cuando dice Gaby Es Gabriel Taragurelli Que fue el entrenador Que estuvo con vos Allí en Tokio Ya vamos a hablar De lleno En esta pelea final Juanco Tenés una pregunta Para Juan Sí Bueno Juan Gracias por Por estar con nosotros Como siempre Y tengo muchas preguntas Todos tenemos muchas preguntas Porque Vos estás en Tokio Pero acá Te puedo asegurar Que tu combate Con el relato de Ganci Tuve una repercusión increíble Porque Nos hizo emocionar a nosotros Y no solo a nosotros Que nos dedicamos Al deporte adaptado Desde siempre Sino a la gente Que recién se estaba Desayunando Con el deporte adaptado Imagino que habrás Escuchado ese relato Te habrás emocionado Y queremos saber Qué cambió en tu vida A partir de la medalla Qué repercusiones tuviste Cuando llegaste acá Porque imagino Que hay un antes y después De Tokio Sí La verdad que El relato fue terrible Es lo que hablábamos Con Gabriel Taraburelli Después que Nosotros después Lo pude ver Una vez ya Llegaba al hotel Y todo Y Gaby me decía O sea hablábamos Con Gaby Y nos decíamos Es tremendo Cómo lo relató El relato Le dio el plus Que le faltaba A todo Me decía Nosotros lo decíamos Entre nosotros Y yo le decía Cómo lo Cómo lo relató Es cómo lo va a vivir La gente ahora También Porque pensar Que pasaron A las dos sensaciones A la que No ganábamos nada Y a la que De golpe Estábamos festejando Todo Y es terrible El relato Fue terrible La verdad A mí me encantó Es más Yo todavía Hasta el día De hoy Lo escucho Y se me pone La piel de gallina Se me A congoja la voz Porque es terrible Cómo lo relata Son esos Diez minutos De relato Que hace Pero Es terrible Es el plus Que le faltaba A ese momento Y el relato Se lo digo La verdad Que es un genio Un genio Gabriel Gansi Para Zamorano Es como Víctor Hugo Para Maradona Claro ¿Te llamó mucha gente? Sí La verdad Que en repercusiones Tuvo un montón Mucha gente Hagamos una pausa Escuchá ¿Sabés por qué Le llamó mucha gente? Porque nos llamaban A nosotros Para ir a tu teléfono Porque Como bien dijimos Durante los juegos Paralímpicos Esto es en serio Se tiene que saber Nosotros Tenemos los teléfonos De todos los deportistas Que fueron a Tokio Desde antes De que vayan a Tokio Entonces mucha gente Nos decía Lo tienen que tener El teléfono de Juan Y Maxi Nico Damian y yo Le pasamos el teléfono A todos los míos Que te llamaron Así que bueno Que se sepa Que nosotros Es una mini batalla Que tenemos Y nosotros Estamos con vos Desde hace 3 años Es verdad Y bueno Está bueno que se sepa Y que ¿No? ¿No Maxi? Sí La verdad que sí La verdad que es muy bueno Que se sepa La verdad Muchísimas gracias Porque esas son Las pequeñas cosas Que por ahí A los deportistas No le dicen Entonces uno después No sabe tampoco Cómo agradecerlo O a quién agradecérselo Y más allá De agradecerlo Está bueno Porque al pasar Los contactos También podemos Viralizar El deporte ¿No? Se empieza A visualizar Porque de un medio Pasa otro Y de otro Pasa otro Y bueno Y así se genera Que nosotros Podamos llamar La inclusión ¿No? A poder incluirnos En el deporte Y en las redes Y en todos lados Pensar que el taekwondo Es un deporte nuevo Que encima Tuve la obligación Yo de llevarlo De la mano ¿No? Al debut Así que Nada La verdad Muy contento Muy emocionado Muchísimas gracias Y nada Es genial Fue genial todo Vamos a poner un poquito En contexto Porque venimos hablando De la pelea Pero no le contamos A la gente Cómo fue En la pelea final Otra vez Repetimos Contra El casaco Don Bayén Son tres luchas Perdón Tres rounds En el taekwondo El parcial El primer parcial En el primer round Fue 4-5 Perdía 4-5 Juan En el segundo Juan iba 12-7 abajo O sea 12-7 abajo O sea Tenía que meter 6 puntos mínimo Para avanzar Bueno El parcial Del último round Fue 6-0 Arrancaste 7-12 12-7 abajo Y terminaste ganando 13-12 Pero ese último punto No lo hiciste faltando Un minuto O 30 segundos Sino que El último punto Lo hiciste En el último segundo Contanos cómo fue Ese momento ¿Sí? Esa última charla Contra Aureli Es Bueno, mirá Juan Es a todo o nada ¿Sí? No nos queda otra parte No estás a un punto abajo Tenés que remar 6 puntos mínimos Y que no te golpen a vos Y si recordás Esos últimos 10 segundos Tuyos Bueno A todo o nada Contanos un poquito Ese momento El charla El último round Y esos últimos 10 segundos Que pasaron por tu cabeza Te voy a contar Esos 10 segundos Cuando salgo En el segundo round Me dice Gaby Bueno, Juan Me dijo Tranquilo Me dijo No te despatarrés Mantener la concentración Me dijo Estás tirando Demasiado Vamos a Lo que hicimos Vamos a Acatar el plan Me dijo Vamos a hacer Lo que hicimos El plan que teníamos Me dijo No le tires demasiado Para que él Tire Hacer lo que él tire Para que él se canse No te olvides Que él en el tercer round Funde Se cansa Me dijo Cuando vemos Que él se cansa Que ya no quiere pelear más Ahí salimos Y peleamos nosotros Pero que no se te vaya mucho Con los puntos Me decía Y ya se te fue bastante Me decía Así que tratá de emparejar Bueno, listo Saigo Cuando salimos Bueno Empezamos a pelear Trataba de arrimar Él se me iba un poquito Él tiraba Yo cubría Lo hacía Cuando vi que se cansó Que ya no quería pelear más Quedaban 10 segundos Y lo miraba a Gaby Y me decía Tranquilo Que quedan 10 Me decía No te desesperes Tranquilo Bueno, listo Tranquilo Entonces de a poquito Iba sumando Y nada Y después lo vuelvo a mirar El árbitro corta Creo que corta No sé A los 5 o 6 Minutos Corta La pelea Y creo que Le saca un hanchón A Alcasa Y Y Lo miro de vuelta a Gaby Cuando lo miro Miro el reloj Y ya ahí quedaban 3 segundos No quedaba nada Y Gaby lo miraba Y me decía Tranquilo Que falta un montón Me decía Y bueno Y ahí Gaby me había dicho Porque yo estaba haciéndole Toda la pelea que le hice Se lo hice con la pierna derecha Entonces me dijo Él ya sabe que vas con la derecha Juan me dijo Cambiale Cambia Amagá que vas a patear con la derecha Y patea con la izquierda Cuando patea con la izquierda Hace que el punto entra solo Me decía Y bueno En esos 3 segundos Que ya lo tenía ahí Que no me faltaba mucho Él me llevaba un punto solo nomás Salto Pegó el salto Porque el árbitro Cuando se para la pelea Me lo aleja En el video se ve Que me lo aleja Y a mí me deja quieto Y al otro lo aleja Entonces era saltar Tirar un tipo Un milochagui Como para frenarlo Si él venía Y con la izquierda Le pego Y entra el punto No Fue una locura Cuando metí el punto Yo estaba festejando Gaby todavía no sabía Porque había como un delay Por la pantalla Pero yo Escuchar el ruido Del parlante Ya sabía Que el punto había entrado Yo ya estaba Con los brazos así Festejando Y Gaby todavía No entendía nada No sabía ni por qué Festejaba Hasta que cuando vio El punto en la computadora Se volvió loco Te propongo lo siguiente Te propongo lo siguiente A la gente que nos está Siguiendo por la radio Por AVE-MIL-220 Va a escuchar el relato De Gabriel Gansi Por Deporte B Y nosotros A través de esta plataforma Lo vamos a poder ver Así que Te invitamos a A revivir Lo que habré sido Tal vez La medalla más agónica Y tal vez Más emocionante Que vivimos en Tokio Así que A ver Dami Danos Estos 47 segundos Del final de la pelea Uno es la diferencia Otra vez van al clinch El árbitro que los separa Buscando El argentino Tratar de dar vuelta A la historia Cuatro Tres segundos Intentará Sacar una patada En el final Va Zamorano Que intenta la patada A ver 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 Medalla de bronce Medalla de bronce En el último segundo Sacó una patada Y en medalla de bronce Juan Zamorano Extraordinario Histórico Lo de Zamorano Es extraordinario Sobre el final Faltando un segundo Sacó una patada Que termina Catapultando A la Argentina De bronce De la emoción De Juan Zamorano Uno es la diferencia Bueno, tremendo Se puso la piel de gallina Impresionante Es terrible Es terrible Sí, no Es terrible Aparte porque vuelvo a ese momento Y ya estoy llorando de vuelta Impresionante Impresionante Lo que fue Ese combate Esa lucha Y bueno ¿Crees que fue la medalla Más agónica de la Argentina? Yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Impresionante Impresionante O sea, Juaco Una pregunta para Onico Pregunta para Juan Juan Sí, sí Te quería preguntar Si tomaste dimensión Si ya caíste De lo que lograste No sé Por ponerte un ejemplo No sé En un par de años Se va a recordar esta medalla Cuando haya que repasar La previa de París Tiene fue los últimos medallistas Y en siguientes juegos Y demás Le harán una medalla en un juego Es para toda la vida Tomaste dimensión de eso Mirá No Si bien ya me lo he hablado Me lo han dicho Mismo El entrenador Gabriel Talagurelli Entrenador personal mío Mi señora Ya me lo han dicho Que Que va a pasar eso Que los hijos de mis hijos Puede ser que lleguen a ver El momento En algún otro juego Que se me nombre Y que por ahí Yo ya en esta tierra No esté más Por haber sido Tal vez el primero En haber conseguido Un logro ¿No? De esta magnitud Y la verdad que Nada Yo a mí me emociona Un montón todo Yo la verdad Que tengo esta medalla En las manos Es ponerla en la mesita De luz Y mirarla Todo el tiempo Y saber que está ahí Y nada Con eso Yo ya Ya está Ya estoy más que contento Más que conforme estoy Los que sufrieron mucho también Por aquí desde Argentina A Carlos Berrini Le mandamos también un gran abrazo Porque fue nuestro especialista Durante las jornadas de taekwondo Y también nos fue Cantando lo que podía pasar Y casi que dijo Tiene chances de medalla Y lo veo tal vez en la semifinal Peleando Lo que veía con la dorada ¿No? Por supuesto Pero confiaba mucho también En una pelea por la medalla de bronce Y prácticamente todo lo que Dijo Que todo lo que nos adelantó Terminó sucediendo Así que también a Carlos Berrini Que está tal vez ahora En Mar del Trata Que es el entrenador nacional De para taekwondo De la Confederación Argentina Le mandamos un fuerte abrazo También a colegas tuyos Como Facundo Novik ¿No? Que entre todos ustedes Se van potenciando Y van creciendo Y también Necesitas otros colegas Para poder Para poder luchar Para poder pelear ¿No? Porque de lo contrario Solo se hace muy difícil Sí, no, tal cual Le mando un abrazo grande A Carlos Un saludo grande A los chicos A Facu A Leandro La verdad que Bueno, con Carlos Sacamos la medalla De bronce En los Juegos de Lima Y Carlos sabe Y sabe que cuando yo Yo salgo Salgo por todo ¿No? O sea Se va a dar la medalla Que se va a dar Pero una medalla Me voy a traer seguro Porque Pongo toda la actitud Con Carlos Hemos trabajado Y él me conoce Sabe como soy En combate Fuera del área De combate Como persona La verdad que Nada Tenía mucha confianza Él me lo dijo También Que él tenía mucha confianza De que estaba tranquilo Porque sabía Que iban a suceder Podían suceder cosas Que a la vez Yo iba a poder Solucionarlas ¿No? En el transcurso De los combates Y la verdad que Sí Esto es un trabajo En equipo Acá hay un trabajo En equipo Muy grande Obviamente Obviamente Que solo uno No llega a ningún lado No puede Si yo no tengo Los chicos Que me ayudan A entrenar Tampoco Puedo entrenar Así que Nada Entre el cuerpo técnico Cuerpo médico Entrenadores Sparring La verdad que Hubo un trabajo Muy grande Y muy efectivo ¿No? Muy Por ser que Estábamos en pandemia La verdad que Fue muy efectivo Todo el trabajo Que se hizo Con Carlos Con Gaby Como entrenador personal Con los chicos Del Senar Con los chicos De mi gimnasio La verdad que Los de Sparring Que también habían venido De afuera Para ayudarnos En todo el proceso La verdad que No La verdad que Fue terrible El apoyo Que tuvimos Para Para poder lograr Esta medalla ¿No? También agradecido También por Ignacio Montan Por todo el apoyo Brindado Para poder lograr También Poder hacer Campamentos Y poder entrenar Cómodamente ¿No? La verdad que Fue un laburo Muy efectivo Para mí fue muy efectivo Y muy bueno Te hago la última Ya le pasamos a Gerardo Para ir al corte Allí en la radio ¿Fue la mejor patada De tu vida? La mejor Sin duda Bien Nos quedamos Nos quedamos con eso Juan Teníamos para hablar Mucho más Así que te invitamos De nuevo Para las próximas semanas Seguir charlando Para seguir retomando Lo que te preguntaba Nico ¿No? ¿Cómo sigue esta historia? Se viene Se viene Chile Seguramente Con otros torneos Chile el sudamericano París 20-24 Por supuesto Con la expectativa De poder estar ahí Revalidar Las medallas Del paraparamericano Revalidar Las medallas De París Y seguir ampliando Esta base De deportistas Así que Juan Muy contentos De tu medalla Muy contentos De poder charlar con vos De haber revivido En esta pelea De conocer Esos detalles Mínimos Y ahí tenés la medalla Gracias ahí por tenerla Ponerlo un poquito más Al centro Ahí vemos la medalla De Juan Increíble Ahí Perfecto Ahí vemos la medalla Toda la gente que nos sigue La medalla de bronce De Juan Zamorano Impresionante La verdad Impresionante Divina Juan Te felicitamos Te agradecemos Por todo lo que has Lo que venís haciendo Por el deporte Argentino Por el deporte adaptado Y bueno Ojalá que a través tuyo De lo que lograste Más chicos Y más personas Con discapacidad También se sumen Al parata y cuando Sepan que pueden competir A la gente que Nos está viendo No conoce a Juan Dice bueno Pero ¿Qué le pasa a Juan? Juan tiene El antebrazo derecho Amputado Esa es la característica Que tiene en su físico Y logró algo Increíble Para el deporte argentino Una de las nueve medallas Que Argentina consiguió En Tokio 2020 Juan Te mandamos un fuerte abrazo Muchísimas gracias Y a través tuyo El saludo A todos tus compañeros Y a todo el equipo Bueno Muchísimas gracias Primero que nada A ustedes Por el apoyo Por todo el momento De estar a la par Poder trabajar Con ustedes La verdad que fue Un orgullo muy grande Ojalá que sigan Estando todo el tiempo Gracias por la difusión Porque la verdad Que el Parata y cuando Crece Aparte de una medalla Crece por intermedio De la difusión Y ustedes lo hacen Y lo hacen muy bien Y bueno Soy muy agradecido De todo De toda la gente Que me acompañó Que toda la gente Que aportó Su granito de arena Para que esto Funcionara Nada A todo el país Que la disfruten Porque se lo merecen Todos Esto es para todos Y nada Saludos grandes Y bueno Nos estaremos viendo Para la próxima Muy prontito Nos estamos viendo Juan Gracias por tus palabras Nos hace muy bien Abrazo grande Muchas gracias Abrazo para todos Y así Juan Zamorano Medallista paralímpico Argentino Aquí en Paradeporte Radio Otro gusto que nos damos Como todas las semanas Dialogando con nuestros deportistas Sabiendo el detalle Bueno acá Había una pelea muy particular Esta lucha Que bueno Como dijo Al Tal vez la medalla Más agónica Que logró Argentina Y con la mejor patada De su vida Vamos al corte Gerardo Te pasamos Vamos al corte Aquí en Paradeporte Radio Y volvemos en un minuto Se viene Belén a Maigenda Vamos a conocer a Belén Su historia de vida Un abrazo grande para Juan Y volvemos en dos minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte Y los resultados de las quinielas recién sorteadas A la cabeza de la ciudad Edición nocturna 6419 En la provincia 0830 En Córdoba Lotería nocturna 04573 Santa Fe Sortea a las 10 de la noche Montevideo 6262 6262 Entre Ríos 8093 Auspiciado por Bombonería Bombonera La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Carnicería Mamá Marta Juan Bautista El Verdi Cañada de Gómez Cristales Ante Asalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos mañana Después de la primera 1230 minutos Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina Número 1 De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola, soy Brenda Sardón Remera Paralímpica Y representé a los argentinos En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda En sus redes sociales Con un mensaje de aliento ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer cómo hacemos la vida más fácil Para Brenda y otras personas Con condiciones médicas privadas Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar ¿Tenés un Toyota? Sos parte ¿Cómo sigue el tema de la calle de año? ¿Qué queda? Bueno, al principio Vamos a dos veces Hora de escuchar Una vez Un tema de entrevistado Nico, dame un segundo Estamos ya al aire De nuevo en Ecomedios M1220 Volvimos aquí con Paradeportes Radio Durante el corte seguimos nosotros A través de nuestra plataforma De StreamYard Estamos hablando del tenis De la Copa del Mundo de Tenis Retomá por favor Nico Lo que fue el juvenil ¿Sí? Lo que ocurrió No, con lo que seguía Con lo que sigue el tenis Con el máster Así completamos Sí, sí Se viene el másters En Orlando En Estados Unidos Donde van a estar Gustavo Fernández Como bien decía En el singles Y Florencia Moreno en el doble Junto a la colombiana Angélica Bernal Contaba que Gustavo No va a estar en el doble Porque su dupla Durante todo el circuito mundial Es el japonés Punieda Número 1 del mundo Decidió no presentarse En el torneo de dobles Está eligiendo bien los torneos Porque están en el tamaño final de su carrera Pero bueno Le fue muy bien este año Fue campeón para el índico en Tokio Y ganador de Youth Open En menos de 10 días Sin embargo Decidió bajarse Del torneo de dobles Y no hubo tiempo Para resolver el visado De Gustavo Estaba esa posibilidad De una dupla argentina Pero bueno No dieron los tiempos Así que Gustavo Solo va a estar en el torneo De singles Y va a estar Florencia Moreno Que ya lo tuvimos La semana pasada Para Deportes Radio Representando a Argentina En el torneo de duplas Junto a la colombiana Angélica Bernal Dale, perfecto El saludo Ya vamos con Belén A Pan American Silver Nuestros sponsors Pan American Silver A ITM Ortopedia Que todo el equipo juvenil de tenis Forma parte también Del equipo de ITM Ortopedia Todos tienen las sillas de ella Así que impresionante Lo que logró también ITM Ortopedia La gente de Billy Futeweather También un abrazo grande A la Secretaría de Deportes De San Juan Al partido de Mar Chiquita Los amigos de Go World Y también de En Casa Gente de Coloplast Acompañando siempre a Brenda Sardón Allianz Partner mundial Del movimiento paralímpico A la gente de Toyota También a todos ellos Un gran abrazo Y ahora hablaremos después Del básquet 3x3 El agradecimiento de nuevo A ITM Ortopedia También a GoGol Y En Casa Que nos estuvieron acompañando En lo que fue La Liga Nacional Fundación para Deportes De básquet 3x3 El primer torneo de básquet Adaptado 3x3 En la Argentina Que se disputó en Sedima El sábado y domingo pasado Así que luego de nota de Belén Vamos a charlar un poquito del tema Ahora sí Está Belén Dami Está Belén Amarigenda Vamos a presentar Estamos a Belén Amarigenda 25 años Del barrio Aquí la vemos a Belén Hola Belén ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo andan chicos? Bienvenida para Deportes Radio ¿Cómo estás? Todo muy bien ¿Y ustedes? Muy bien Muy contento Vamos a presentarte como corresponde Belén Amarigenda A 25 años Estudiantes de Experimismo Deportivo Estudiantes de Psicología También Va a ser la primera piloto De Latinoamérica Con discapacidad Del automovilismo deportivo Va a estar compitiendo Y nos va a contar un poquito Ahora en qué categoría va a estar Yo tengo menos auto Digo A mí se para el auto Llamo al servicio No tengo idea Ni abrir la puerta Lo máximo que hago Es abrir la puerta Así que vas a contar bien Todas las categorías Y también no solamente Se está dedicando Va a ser la primera piloto De Latinoamérica En el automovilismo deportivo Sino que comenzó a transitar Otro camino Vinculado con el tiro con arco Con Rebeca Serrano Que es la entrenadora De la selección nacional Un tiro con arco Que en Chile Va a estar en los Juegos Para Panamericanos también Va a estar en París Así que bueno Hablaremos un rato con Belén Belén Ahora sí Bienvenida para Deportes Radio Nos debíamos esta charla Con vos Nos agarramos los Juegos Así que bueno Un buen momento para Para dialogar Y conocerte un poco más ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros No, bueno Gracias a ustedes Por invitarme al programa La verdad que Nada Lo que hacen es genial Difundir el deporte adaptado Creo que es algo muy bueno Y también inspirar ¿No? Digo Desde el lado de De la difusión Uno inspira A que más personas ¿Por qué no? Se animen a hacer Algún deporte adaptado Cuando ve que Quizás no No puede hacer las cosas ¿No? Abrirle esta puertita Creo que es fundamental Y ustedes también Lo hacen desde su lado Muchas gracias Desde que se conoció Tu iniciativa Ahora hablaremos Un poquito más De tu vida Y cómo es que llegás Al automovilismo Que tampoco es Sos fan del automovilismo De toda tu vida De toda la vida Con tus papás Viendo el TC La Fórmula 1 Los domingos Viajes largos en el auto Bueno, todo lo que va Llevando a la pasión Del automovilismo Pero hace un año y pico Se cayó como la ficha Es decir Lo viste a A Juan María A Gatito Nimo Que también Es el primer deportista Hombre con discapacidad Compitiendo En el TC ¿Verdad? En el piloto Piloto del TC Ah, están Lo viste a él Sí, sí, está en el TC Pista Moura está Tz Pista Moura Lo viste a él Y te cayó una ficha Contanos cómo fue Un poquito Ese proceso Sí, obvio En realidad Bueno, el automovilismo Siempre se hizo presente En mi vida Como bien decías Con mis papás Todos los domingos Viendo las carreras TC De Fórmula 1 Nada Desde muy chiquita Viajes largos Nada Todavía no acuerdo Mi viejo me ponía Arriba del techo del auto Éramos muy bien Salir a pasear A tomar mate Y esas cosas De al lado de la ruta ¿Y qué hacía el bocón? Todo me ponía arriba del techo Y claro La pibita Empezaba a saludar A todo el mundo Entonces A mí me encantaba Que por ejemplo Pasaba un camión Yo la saludaba Y me tocaba Sí O sea Cosas así, ¿no? Pero bueno Después cuando Cuando empecé A estudiar periodismo Traté de Avocarlo Al periodismo deportivo Justamente Con el fin De estar en un En un autódroma ¿Por qué? Porque decía Que no se me iba a dar Como piloto en realidad Entonces dije Bueno Para estar en un autódromo La verdad que Puede ser Con periodismo Empecé a estudiar Y en una de esas Encontré Y pude ver En vivo En el Mouras En La Plata A Juan Y bueno Fue él realmente Quien En donde yo vi ¿No? Que lo que yo soñaba O lo que yo pensaba No estaba perdido Y me animé Me animé Y por eso Dije Si me doy la cabeza Contra la pared No me importa Al menos lo intenté Y Bueno Fui por eso Me empecé A agarrar contactos De Del automovilismo En sí Que me empezaron A asesorar El mismo Juan O sea Hasta el día de hoy Tengo Muy buena relación Y me ayuda Constantemente En lo que tiene que ver Con la preparación Del auto Y demás Así que nada Me estoy armando Y acá estoy Y a casi nada De empezar A girar Debutando En la monomarca Fiat Bien Entonces Tenemos Le decimos a la gente Juan María Gatito Nimo Deportista Él tiene una discapacidad motriz A partir de un accidente En tu caso Le decimos a la gente Naciste con espina bífida Que es una malformación congénita En el caso de Gatito No Él tuvo un accidente Quedó con cuadriplejía Parapléjico Y compite igualmente Entonces Lo viste a Juan Te inspiraste en él Dijiste Puede ir por acá Y empezaste ese recorrido Porque no es que llegás Hola, ¿qué tal? Yo quiero correr Dame la licencia No, me imagino que Fue un proceso Conseguir la licencia El tema De lo que tiene que ver Con el escape ¿No? Los distintos exámenes Que tienen que pasar Las personas Que quieren competir Bueno, contanos un poquito Ese proceso Que no es de hace mucho tiempo Sino que desde el año pasado Hasta ahora O sea, en un año Lograste muchísimo Sí Uno piensa que Nada, se presenta Y dice Hola, soy tal Quiero correr Me das la licencia Y empezás No, no es así La realidad es que hay Un montón de fases Para poder llegar a pista Es un montón Y hay que trabajar día a día Para ir cumpliendo Con esas fases La primera Y la más importante Es la médica O sea, sin la médica No se puede hacer nada ¿Qué pasa? Cuando hay una discapacidad Es muy importante Ese tema Justamente ¿Por qué? Porque Ellos lo que hacen Es Obviamente Darle la oportunidad A las personas Con discapacidad Que puedan Estar en el automovilismo ¿No? Pero obviamente Evaluando el caso por caso Es decir Que si hay alguien Con una discapacidad Y ellos se evalúan Que no puede correr No se la van a dar la licencia Por más de que la persona quiera ¿No? Entonces, bueno Me hicieron todos Los estudios pertinentes Para poder correr Los mismos Que se le hacen A cualquier tipo de piloto Y bueno Dicho y hecho Dieron todos su pay Este Y bueno Ahí me dieron la médica Que me habilitó Para hacer La deportiva Y la técnica Que eso ya tiene que ver Con La modificación Del auto ¿No? De digamos De la adaptación De lo que uno le quiera hacer Para que el piloto corra Que eso implica No solo la adaptación Sino también El tema de El escape Como vos decías Tenemos 10 segundos Para seguir del auto Ante un eventual Claro La prueba de escape Ante un eventual Incendio Por ejemplo ¿No? Que es De suma urgencia Y hay que ser rápido Bueno Lo hicimos Con el auto parado Obviamente Porque lo que importa Es estar adentro Y salir Pero como sea O sea Imagínate Vos O sea Estás en pista Se te incendia Se te incendia el auto Te tenés que mentalizar ahí Y nada Como sea Este La pasamos Así que bueno Eso también nos dio La habilitación Para bueno Hacer la adaptación Que la estamos armando Ya de cara Al año que viene Y poder arrancar A girar el año que viene Si Dios quiere Bien Impresionante Ahí todo Todo ello Y vas a competir En la categoría Monomarca Fiat Monomarca Fiat Que es una categoría Sonal Corremos En diferentes autódromos De Buenos Aires El principal Es el autódromo De La Plata En Almagras Y son todos En realidad Fiat Uno Si se quiere Es la categoría Que más parque automotor Tiene En una categoría Sonal Son aproximadamente 50 autos Los que están en pista O sea Es un montón Así que bueno Nada Muy contenta Ya tengo el auto Lo estamos adaptando Junto con el Coalesi Sport Que es mi equipo Así que nada La verdad que Que es algo muy bueno ¿No? Este Empezar Desde nada Tenerlo Y ya Ya estar Mirando Por así decirlo La luz al final Del túnel Es algo muy lindo Contanos Cómo es la adaptación Vos en tu auto Vos tenés tu auto El auto de calle Lo que no podés hacer Es Apretar los pedales Y lo tenés En el manubrio ¿No es verdad? Tanto En el freno En el volante En el volante Sí Todo lo tengo En el volante Porque bueno Mi impedimento Es en las piernas ¿No? O sea No puedo Presionar los pedales Entonces Todo eso sube Al volante Sin deshabilitar El pedal En sí O sea Eso está bueno Porque cualquier persona Que digo Que no tenga nada Puede manejar el auto De la misma manera O sea Como se maneja Habitualmente un auto Mi auto de calle De hecho lo tengo así Es automático Lo que difiere Con el Con el de carrera Es que el de carrera Es manual Así que bueno La adaptación es la misma Es al volante Y el embriague Va a estar Al Digamos A la altura de la caja Por así decirlo Así que va a ser una Una adaptación En realidad No muy Diferente Si se quiera A la que yo tengo Habitualmente en el auto ¿No? Porque eso también Estábamos buscándolo O sea Tan diferente Para el tema Ahí se cortó Un poquitito Ahí está Se entrecordó El final Tan diferente Para el tema Y se entrecordó Ahí está Ahí está No, te decía Que bueno Estábamos La idea era Hacer una adaptación Que no sea Tan diferente A la que yo tengo En mi auto de calle ¿No? Para el tema Del aprendizaje Y de la adaptación Mía A la hora De conocer el auto Al principio Hablamos de inspirar A partir de De tu historia ¿No? De que empezaste A meterte En el mundo Del automovilismo Bueno Te vimos acompañada Y con el apoyo De muchos deportistas Cada vez que vas A los autódromos En tus redes sociales Es belu.onda Es tu Instagram Y el Twitter Belu Con dos U A Mayhenda A Mayhenda Allí también Te pueden seguir También te das Información deportiva Y estás ahí A pleno También por Por tu carrera Bueno Vemos también El acompañamiento De muchos Deportistas De alto rendimiento Y de primer nivel Pero hablabas De inspirar Al principio ¿No? ¿Crees que tu caso También empezó A inspirar A otras personas A otras mujeres Te escriben ¿Qué ha sucedido Con esa parte De tu vida En el último tiempo? Sí La realidad Es que me escriben Muchas familias De muchos chicos Con diferentes tipos De patologías Diciéndome Que bueno Por ejemplo Que los inspiré A estudiar Una carrera ¿No? O hacer algún deporte Hay mucha gente Interesada también En aprender A manejar ¿No? Algo que Que digo A mí En lo En lo En lo personal Me Me dio muchísimo Digo La independencia Que me dio A mí manejar Es Increíble Y me alegra Y celebro Mucho Que Que muchas personas Busquen Y se animen A eso ¿No? También A lograr Y a sentir Lo que es la independencia Porque para una persona Con discapacidad Tener independencia Puede ser La clave Para lograr Muchísimas cosas Entonces Que me lleguen Ese tipo De mensajes ¿No? De che ¿Dónde puedo Aprender a manejar O cómo hiciste? O cómo lo adapto La verdad que Nada Es fabuloso A mí Me alegra un montón Y no solo Digamos A ese nivel Sino también A nivel deportivo ¿No? El otro día Por ejemplo Me escribía un chico Diciéndome Bueno ¿Qué deportes adaptados Puedo hacer? ¿Cómo es el tema Del automovilismo? Y le estuve explicando ¿No? Dentro de De todo Cómo es Uno también Cuando estudia Periodismo deportivo Entiende un poco más ¿No? De los deportes en sí De cada uno en particular De cómo se manejan Así que creo que Poder brindar Ese conocimiento También Es muy bueno Y que la gente Se interese Creo que es fundamental Bien Y el automovilismo No solamente Es tu Principal pasión Sino que Empezaste a transitar Otros caminos Tal vez yendo A deportes Paralímpicos Como es el Tiro con arco Es decir Bueno Contanos Cómo Llegaste ahora Al tiro con arco Con Rebeca Serrano Que es la entrenadora De la selección Tenemos una figura Que es Federico Pablo Rossi Que nos ha representado En los juegos Parapanamericanos De Toronto En Lima No hubo competencia De tiro con arco En los juegos Parapanamericanos Y sí vuelve En Chile Bueno Contanos Cómo Cómo es ese transitar Ahora por el tiro con arco La realidad es que lo vi En los Olímpicos Y dije ¿Qué onda esto? Yo siempre ando Buscando ¿No? Ando como Me interesa algo Y trato de ir Y bueno Dije Yo quiero hacer esto Yo quiero probarlo A ver ¿Qué pasa? Y estuve Se me cayó el teléfono Ahí está Y estuve La realidad fue Lo vi Y empecé a buscar Dónde hacerlo Fue así Y me topé En Cuda En el centro universitario De arquería Averigüé Les dije Miren Tengo una Capacidad Tengo mi silla de ruedas Que no la uso Pero podría llegar A usarla Para Poder hacer el deporte Me explicaron Me dijeron Sí Venite con tu silla No hay ningún problema Tenemos experiencia Y bueno Nada La realidad es que Que fui Tomé el curso Terminé Con un torneo En donde salí segunda Este Y Y bueno Nada La realidad es que Yo Yo soy una persona Que no me gusta Hacer el deporte Por Placer O O en realidad Recreativamente Si no Si no que me gusta Hacerlo Para competir Competitivo Me nace ¿No? Desde muy chica Que hago deporte Y siempre fue A nivel competitivo Entonces esto No se iba a quedar así Y dije Bueno Si me gusta El primer día Dije Bueno Si me gusta Veo que pasa Futuro Y Y ya era la Tercera de clase Y dije Esto Quiero hacer algo Con esto Quiero aprovechar Y mandé Un Un email A Rebeca Dije No me va a contestar La realidad es que No Y me dijo Si cuando quieras Empezamos Así que estamos Coordinando ya Día horario Como para Para poder empezar Y si Dios quiere Encarar a París 20 o 24 Y ahí tenés también Santiago de Chile Son las 22 Vamos a hacer un cierre Vamos a seguir ahí Le mandamos a Gerardo Subirana El cierre En AM1220 Pero vamos a hacer Unos minutos más A través de nuestras Distintas plataformas Estamos saliendo Por la fanpage De Paradeportes De la Fundación Paradeportes De FADEPAC De Natación Paralímpica Argentina Y todas las redes De Paradeportes Así que A Gerardo Subirana Y a toda la gente Que nos sigue Le mandamos un fuerte abrazo Que el próximo miércoles También por AM1220 Nos volvemos a encontrar Aquí en Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Amén Amén